Murió meses antes del campeonato del mundo. Ahí está, Carlitos Dirma. La selección de 1950, con Sergio Roberto Livingston a la cabeza, en este archivo, inédito, de había una vez. Un homenaje a quienes construyeron nuestra historia. El presidente de la República de Bolivia, saludando a nuestros jugadores. Ahí aparecía el nano, ahí está el sapito, que pinta la del sapo. Aunque la mayoría de ellos ya no esté, nuestro homenaje a estos hombres que pavimentaron un camino de fútbol. A estos hombres quisieron una historia. Grandes muchachos.